La democracia y el libre mercado La democracia es considerada un fin en sí mismo por la ciudadanía. La democracia no es un fin en sí mismo. La democracia es un medio que tiende a servir ciertos propósitos, que vivamos en libertad y eventualmente que haya progreso. Pero ¿qué ocurre cuando tu democracia termina capturada por los narcos, por políticos corruptos y no sirve a la gente porque no tienes prosperidad económica? Y además tienes niveles de criminalidad que no puedes salir tranquilo a caminar en la calle, como es casi la regla general en América Latina. Entonces llega una persona como Bukele, que promete resolver el problema con medidas que rayan en el autoritarismo y la gente lo apoya con un 80%. Porque es obvio, tú quieres vivir en un país donde puedes salir a caminar a la calle, donde te están asesinando, no te están secuestrando, no te están matando y además donde tienes ciertos niveles de prosperidad económica. Y esto no quiere decir que yo esté apoyando a Bukele. Pero por supuesto que se pierde la fe en la democracia cuando ya no está sirviendo los intereses de la gente. Ahora, de la forma en que lo plantea, la pregunta es, ¿vendrán más Bukeles o vendrán más de los mismos disfrazados de Bukele? Yo creo que van a venir, es el líder más popular en muchos países de América Latina, varios Bukeles más, o sea, en su manifestación, en su expresión más idiosincrática. Pero va a ir en el sentido de respuestas más duras, un poco más autoritarias, porque la clase política está perdiendo el control de lo que ocurre en sus países y es parte, se está convirtiendo en muchos lugares en una de las causas del problema. Sobre todo cuando se dejan comprar por el narco. Y eso lo vemos en toda la región. Y yo creo que lo de la extinción de dominio en este país, algo tiene que ver con la influencia del narco. Hay un tufillo para usar la palabra que comúnmente utiliza nuestro invitado anterior, don Guillermo Antonio Adames. Don Danilo, por favor. Ok. Tenemos una América Latina que ha tenido en los últimos 3, 4 años incendios por todos lados, incendios en países. Estos incendios son la realidad de una sociedad harta, golpeada de extremo, que busca desahogar su ira y encontrar una solución rápida a lo que está viviendo. ¿O es la acción de grupos políticos organizados que pretenden conquistar el poder bajo una herramienta o una metodología distinta al marxismo clásico? Y se lo pregunto porque estas son teorías que ahora están pululando y que de alguna manera quieren validarse políticamente. No, yo creo que hay ambas cosas. Y no nos olvidemos que el socialismo del siglo XXI, del cual se dice la Marta Hartner, que es una de las principales teóricas, ¿no? Marxista, asesora de Chávez y cercana a Fidel Castro. Marxista de libros. Claro, y era chilena, ¿no? Y la verdad es que ellos quieren usar la democracia, el plan es usar la democracia y no la revolución armada para tomarse el poder y desde ahí construir regímenes autoritarios. Las propuestas de asambleas constituyentes que hacen van en esa dirección. Nosotros rechazamos la última constitución en Chile y nos salvamos de un régimen de izquierda chavista. Esa es la verdad. Con el rechazo que hicimos el 4 de septiembre del año pasado, ya a estas alturas. Que recién, era por un gobierno recién instalado. Claro, bueno, y el gobierno de Gabriel Boric está alineado con toda la izquierda latinoamericana. Y no nos olvidemos tampoco de que hay un vínculo estrechísimo en sectores de la izquierda extrema y el narcotráfico, en toda América Latina. O sea, Venezuela es una narcodictadura. En los régimen de los Castro, que son los ídolos de todas las izquierdas duras en América Latina, siempre estuvieron vinculados al narco. Pero la derecha no se ha salvado tampoco del narco. No, pero fíjense, han tenido relación con el narcotofensas. Pero yo quisiera ubicar dentro de esta descripción, ¿hacia dónde camina Colombia? Esa es una gran pregunta. ¿Hasta qué punto Gustavo Petro va a intentar lo que hacen en todos lados, que es perpetuarse en el poder eternamente, darle oxígeno a la guerrilla como se lo dio Santos? Y el narco está resurgiendo en Colombia con mucha fuerza. Uribe es el único que realmente logró frenar y restaurar la seguridad pública en Colombia. Creo que es uno de los mejores presidentes que ha pasado en tiempos recientes, con todo lo que uno le pueda criticar, por América Latina. Que son muchas cosas. Sí, claro. Es que no es fácil estar ahí y tomar decisiones. Es muy difícil estar en esa situación. Imagínense lo que era Colombia, tratar de arreglar ese problema. Imposible. Pero él arregló mucho eso y entonces tenemos una situación hoy en la cual, como no están los Álvaro Uribe, sino que esta gente blanda, que además se está dejando corromper por el narco, que eso es algo que yo creo que a él no se le puede decir, estamos entregándole a nuestros países cada vez más al control del narco. Porque se compran los jueces, se compran policías, se compran políticos y al final está todo corrupto. ¿Cómo resuelves ese problema? En esa receta, si le sumamos el ingrediente populismo y clientelismo político, ¿hacia dónde nos lleva? Sí, mientras tanto los políticos lo que hacen es tratar de dejar a la gente contenta regalándole cosas, que es el clientelismo clásico de la historia latinoamericana. Y ustedes pueden ir a Argentina, que eso en esteroides y que estamos con 100% de inflación en Argentina, por eso iba a seguir subiendo. Y claro, las personas reciben esto y mientras tanto vas arruinando tu país porque lo tienes que endeudar. Acá no hay bancos centrales, no pueden emitir moneda local, por lo tanto se salvaron de eso, afortunadamente. Pero en Argentina el candidato que está creciendo más en la encuesta es Javier Milay, que propone la dolarización para terminar con el festín que se dan los políticos imprimiendo, dinero para gastar y dejar a la gente tranquila, mientras el país está cayendo en manos del narco y la delincuencia no tiene control, y pasan todos estos problemas. Hombre, don Axel, pero acá ya estamos destinando todos los ingresos del canal a subsidios, que es una forma de clientelismo. Exacto. Mira el peligro, don Danilo. Comparemos dos estados en tensión a lo que uno no lo reconocería nunca, me refiero a México. México presenta las peores cifras en materia de muertos por violencia, por criminalidad, vinculada al narco, etc. Y son catastróficas. Ni siquiera había obtenido esas cifras con el presidente anterior a Peña Nieto, que era del PAN, que había sido un periodo terriblemente violento. Se acaba de escapar el nombre del presidente anterior a Peña Nieto. ¿Calderón? Calderón, exacto, Felipe. Compáremoslos con Perú, que es un país que cada vez llega a un fondo, que uno cree que llegó al fondo, pero hay un fondo más profundo que ese fondo. Siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar. En Perú va a caer la expresión. Y lo digo con dolor, ¿no? Lo digo con dolor porque los hermanos peruanos no se merecen lo que están viviendo. Sin embargo, hoy día llega un gobierno en contraposición a un gobierno de izquierda, pero no logra presentarse como un gobierno que representa un respiradero para la población. Así que tenemos por el lado una izquierda que quiere ser respiradero y ahora tenemos una derecha que quiere ser respiradero y ninguno de los dos lo logra. Es que hay dos temas acá. Uno, que la población tiene en su mente. Uno es la prosperidad económica, ¿no es cierto? Que el empleo exista, que haya salarios que van creciendo, que ellos estén mejor que sus hijos. Todos queremos eso en la vida. Ese es un tema. Y eso todo solamente lo consigues con Estado de Derecho, es decir, con protección férrea del derecho de propiedad, que tú le aseguras a los inversionistas extranjeros que no le vas a robar las cosas que ellos han puesto en tu país, las inversiones, etc. Que América Latina tiene una historia de eso. Y lo otro es el orden público que está asociado. Entonces la gente quiere, por un lado, seguridad, como digo, que no lo estén matando en las calles, y por otro lado, prosperidad. Y si tú tienes un sistema que no es capaz de garantizar esas dos cosas, aparece un salvador. Entonces la izquierda peruana no tiene ni una posibilidad de garantizar esto. Y la derecha peruana difícilmente puede garantizar esto. Entonces tú lo que necesitas es un consenso transversal de la clase política o un líder que sea capaz de someterlos a todos y obligarlos a tomar determinadas decisiones de manera tal de que beneficien a la población, que tampoco es el ideal. Lamentablemente estamos en una tragedia. Las tragedias se definen porque todos los resultados posibles son malos. Lo que pasa es que hay unos menos malos que otros. ¡Gracias!